¡Bravo! ¡Tú puedes! ¡Esa emoción! ¡Qué barbaridad! ¡Bravo, Ricky! ¡Bravo, León! Es que estoy sufriendo No debo pensar siquiera Que pagues malo tan grande Yo puedo sufrir mi pena Y no pensaré vengarme Si Judas, mi tío, besando Y Dios, mi herido, no llorando Y no hay dolor y calma Si no es mi dolor De amor A ti negra pena De amor Es que estoy muriendo De amor A ti negra pena De amor Es que estoy muriendo ¡Feluz, Máñagua! ¡Feluz, Máñagua! ¡Feluz, Máñagua! ¡Gracias!